Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oh, no, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Oh, no, santo, santo. Padre santo, en esta hora venimos a decirte, Señor, que Tú, Dios mío, eres el Alfa y Omega y te pedimos que reyes en nuestras vidas, Padre. Oh, no, santo, 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 santo. Oh, no, santo, 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 El que crece y quiera serán, y el gran yo soy, me quiero. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi lámina, y que siempre viva en tu voluntad. Y a ti, el alma y la vea, el principio y el fin, y el gran yo soy, me quiero. Y a ti, el todopoderoso, el que crece y quiera serán, y el gran yo soy, me quiero. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Y siempre vivo en tu voluntad